Música Les damos nuevamente la bienvenida a Gobernanzas. Yo soy Charina Hernández y nuestro programa promete mantenerlos enterados y entretenidos durante toda una hora. Este es el contenido del día de hoy. Muchos empresarios dominicanos ya están viendo las posibilidades de ampliar sus negocios en Panamá. Y fíjese incluso el tipo de estructura que la dictadura construye. Por el aeropuerto internacional de Punta Cana. Por ese aeropuerto arribaron 15.096 más que en 2002. Nuestro presidente, Danilo Medina, que venga por favor en auxilio de esta humilde familia. El descubrimiento del mapa de actores, sus expectativas, sus conflictos y las estructuras y procesos de su interacción. Un dominicano y una peruana fueron aprestados en el aeropuerto internacional de las Américas por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Iniciamos con acciones sociales. Dagoberto Lizardo entrevista al embajador de nuestro hermano país centroamericano, Panamá. Su excelencia, Alberto Magno Castillero, en una entrevista cordial y amena. Veámosla. En esta ocasión conversaremos con el embajador de Panamá, el señor Alberto Magno Castillero, para el programa Gobernanzas. En esta ocasión vamos a conversar con el flamante embajador de Panamá, el señor Alberto Magno Castillero, para el programa Gobernanzas. Buenas tardes, señor embajador. Buenas tardes, Dagoberto. Señor embajador, queremos que los amigos televidentes del programa Gobernanzas conozcan un poco más a Panamá. Y quién mejor que usted, que es el representante aquí en la República Dominicana de ese hermoso país como lo es Panamá, para que nos hable de la belleza, su cultura, el color, de su gente, de su música, de todo. A propósito, señor embajador, de que ustedes están celebrando el 110 aniversario de su independencia. Panamá, como tú sabes, en estos momentos estamos viviendo un gran desarrollo económico, gracias al impulso que le ha dado y el dinamismo que le ha dado el gobierno del presidente Ricardo Martinelli, que es un empresario muy destacado y muy exitoso, y se ha rodeado de un equipo igualmente que han sobresalido en sus respectivas carteras. Panamá, el año pasado, creció un 12% en su economía, principalmente es una economía basada en el servicio, la banca, el canal, la zona libre, el comercio, etc. Entonces, está muy atractivo y muy de moda Panamá en estos momentos. ¿Qué tiene Panamá para los inversionistas dominicanos que a lo mejor miran hacia Panamá, tomando en cuenta su gran desarrollo para invertir allá? ¿Qué le ofrece Panamá a nuestros inversionistas dominicanos allá? Mira, Panamá principalmente es seguridad jurídica. Las reglas están claras para el inversionista extranjero, igualmente para el nacional. Panamá es un hub de las Américas, es un puente para proyectarse a Centroamérica, la de Sudamérica, México, Estados Unidos, Canadá y otros países. No solo mirar el mercado interno, sino también proyectarse para otros destinos. Y muchos empresarios dominicanos ya están viendo las posibilidades de ampliar sus negocios en Panamá. Señor embajador, hablemos del turismo. A propósito, Panamá es un secreto que también el turismo forma parte de los negocios que ofrece, que se nutre Panamá. ¿Qué le ofrece? ¿Qué ofrece Panamá en el turismo, en cuanto al turismo a los visitantes? Mira, Panamá tiene un gran potencial en turismo. Tenemos 1.500 kilómetros de costa en el Pacífico. Tenemos 950 kilómetros del Caribe, prácticamente vírgenes. Tenemos el 40% de nuestro territorio, son selvas y parques nacionales que se prestan mucho para el ecoturismo. Tenemos más de 1.500 islas. Tenemos una ciudad moderna, excelente para compras, para divertirse, que ofrece historia, cultura, en fin. Y está creciendo el turismo. El año pasado cerramos con 2.100.000 turistas, que es bastante para Panamá. Este año se proyecta un poco más. Ya el gobierno del presidente Martinelli está construyendo aeropuertos internacionales en diferentes puntos que van a comenzar a desarrollarse. Tú sabes que el turista quiere ir lo más cercano posible a su destino. Y si tú quieres desarrollar una región o un punto turístico, lo esencial es tener un aeropuerto internacional. En este periodo presidencial del presidente Martinelli, se han inaugurado tres aeropuertos internacionales. Uno en Chiriquí, que es la provincia que limita con Costa Rica. Otro en Colón, que es donde está la zona libre, que ya los empresarios van a poder llegar directamente a hacer sus compras allí. Y el otro en el medio del Istmo, en Río Hato, donde están haciendo el turismo todo incluido. Y ya hay muchos proyectos de playa, muchas cadenas hoteleras ya están por construir sus hoteles allí. Y yo creo que tienen un gran potencial. Tenemos muchos, muchos recursos. Para los panameños, ¿qué significa Mariano Rivera, Mano de Tierra Durán y Rubén Blades? Mira, definitivamente, Dagoberto, Rubén Blades, Mariano Rivera, Roberto Durán son ídolos nacionales. Todo el mundo los admira por los logros que han tenido en sus respectivos campos. Y todos vienen de extractos humildes de nuestra sociedad. Y eso es una señal, y lo debemos ver como un ejemplo, de que cuando tú quieres hacer algo y te gusta hacerlo, con esfuerzo y dedicación puedes lograr el éxito y la gloria como ellos lo hicieron. Mariano Rivera, indiscutiblemente el pitcher, el taponero más grande de todos los tiempos, segurito va al Salón de la Fama, una carrera intachable, sin ningún tipo de cuestionamiento. Roberto Durán, el mejor boxeador latinoamericano de todos los tiempos, hizo grandes hazañas en el béisbol en la década del 70, en el boxeo en la década del 70, 80, cuando realmente las peleas eran afajarse como es debido. Nos dio mucha gloria y mucha alegría. Y Rubén Blades, el poeta de la salsa, que ha contribuido mucho a la salsa a nivel tanto nacional como internacional. Recuerda que él fue colaborador de las estrellas de Fania en los años 70, escribió muchas de las canciones de Willy Colón, de Héctor Lavoe, él mismo cantaba, imagínate, todo lo que ha logrado hasta ahora, y realmente sus canciones llevan un mensaje social y que vale la pena. Espero que la gente acuda el 14 de diciembre al Palacio de los Deportes a escucharlo, porque realmente sus canciones siempre llevan un mensaje, y por eso le dicen el poeta urbano. ¿Te imagino que estaba ahí? Claro, estaremos ahí presentes. Claro que sí, en primera fila. Creo que va a estar al auzo. En folclore vi unos jóvenes con unas hermosas mujeres, con unas hermosas panameñas ahí, que lo demostraron los valles folclóricos. Eso es solamente, ¿qué viene siendo eso, señores Bajo? Ese es nuestro traje típico, el de la mujer, que es la pollera, que es muy colorida, que hay de diferentes colores, hechos a mano, las joyas también son de oro, hechas a mano, y el montuno, que es el traje típico del hombre. Veo que utilizan los sombreros. Tenemos un sombrero pintado, que es el sombrero típico de Panamá. Qué bien, qué bien. Felipe, quiero que le deje un mensaje a los panameños que están acá en la República Dominicana. Y también, pues, nos gustaría a todos los dominicanos, a propósito de que estamos en Navidad. Lo que quisiera aprovechar la oportunidad que me brindas, para desearle en estas fiestas navideñas, a todos los panameños residentes dominicanas, y a todos los dominicanos, felices Navidades, próspero Año Nuevo, que el próximo año sea de bienestar, de paz y de salud para todos nosotros aquí. Y también aprovechar la oportunidad que nos tocamos, que el próximo año Panamá va a ser el invitado de honor en la Feria del Libro, que va a ser un escenario muy oportuno y muy bueno para que nosotros le mostremos a los dominicanos y extranjeros que están aquí toda la riqueza de nuestra cultura. Así que los esperamos por la Feria del Libro. Gracias, señor embajador. Gracias a ti, Roberto, por la oportunidad nuevamente. Gracias. Estuvimos en esta ocasión conversando con el embajador de Panamá, el señor Alberto Magnón Castillero, para el programa Gobernanzas. Seguimos con el desarrollo de Gobernanzas. La primera línea del Metro de Santo Domingo ha traído bienestar y desarrollo a los residentes de la sursa, pero no para un grupo de familias que hasta el momento no han sido debidamente reubicados. Carolina Guarina tiene más información al respecto. Así es, Charina, me encuentro en el hoyo de la sursa, donde más de 72 familias piden su urgente reubicación. El sector de la sursa ha tratado de salir de la pobreza y marginalidad por medio de las organizaciones que trabajan para el desarrollo del mismo. La mayor fuente de ingresos es el mercado nuevo, puesto que muchas personas sostienen sus hogares, chiripeando como buhoneros, fritureros, vendedores ambulantes de diferentes productos y como cargadores de sacos llenos de mercancías. Este sector tiene alrededor de 24,000 habitantes y es uno de los barrios más competitivos a nivel de elecciones políticas. En el hoyo de la sursa existen muchos puntos negros. Este es uno de ellos. Los residentes de este barrio fueron desalojados para dar paso a la construcción de la primera línea del Metro de Santo Domingo, pero todavía no han sido reubicados en su totalidad. Con estas consignas, no queremos cuento, queremos apartamento, bajo reclamos y pancartas, dirigentes comunitarios hasta niños del hoyo de la sursa claman que sean reubicados en sus casas, ya que tienen nueve años esperando. Nosotros le hacemos un llamado a nuestro presidente, Danilo Medina, que venga por favor en auxilio de esta humilde familia, los moradores del hoyo de la sursa, que somos 50 familias que estamos aquí, pero que no somos 50, porque por ahí andan más como 72 con papeles, con cartas que le dejó de Andino Peña para luego entregarle su casa, cosas que no han dejado aquí abandonados, han dejado abandonados a los 50 que estamos en los barracones, que ya no son casitas. Ahora continúa lo que andan con cartas. Aquí, a 10 niños, no me mienten ese hombre, por Dios. Estas 50 familias son parte de 72 familias que no están apostadas en ningún tipo de vivienda, sino andan en la calle, en casa de amigos y familiares, dotados de una carta como garantía para una vivienda del Estado. Víctor Cortorreal, presidente del Comité Pro Desarrollo del Hoyo de la Sursa, y otros dirigentes expresaron que muchas de estas familias deambulan en casas de amigos y familiares. Entienden que a estos damnificados hay que entregarle lo que se les prometió. La pobreza se almacena y se multiplica como cadena desastrosa. Estos damnificados claman por la sensibilidad humana para que agilicen las asignaciones de los apartamentos que están listos, ya que las condiciones en las que viven no son favorables. Y ahí hay 32 apartamentos, y no sé qué es lo que piensan con esos apartamentos, ni lo entiegan ni una cosa ni la otra, y ojalá usted vea cómo es que nosotros vivamos. Mire, el baño mío, ayer, pregúntele a esa comadre, que eso era así, el borbollón de pupú saliendo por la sala, todo lleno, vaya a ver a donde rompimos nosotros ahí, que no hallamos ni para echarle cemento a eso. Miren esa esquina, y eso es un desastre, un desastre, se ha caído más un poquito, pero eso es un desastre, el agua corriendo así por la sala, por los callejones, así, agua de materia fiscal. Estas imágenes muestran las casas que la OPRE construyó, las cuales están cayendo a pedazos, ya que la madera con la que fueron construidas hace tiempo se pudrió por los embates de Río Isabela. Moradores afirmaron que antes de proceder al desalojo, el ingeniero Leonel Carrasco les prometió que estarían en ese lugar provisionalmente, en el cual realizaron un censo entregándole una carta de garantía, y se comprometían a conceder una nueva vivienda. Estos moradores fueron ubicados en esta área en el 2004. ¡No queremos cuento! ¡Queremos apartamento! Los surceros arreciarán con su lucha hasta tanto se les resuelvan estas calamidades, y la OPRE los saque del hoyo, del hoyo en el que se encuentran. ¡Queremos apartamento! ¡No queremos cuento! ¡Queremos apartamento! El partido de la liberación dominicana le ha dado los mejores años a la República Dominicana. Ahora, démosle los mejores hombres y mujeres al partido. Ingeniero Antonio Vargas al Comité Central. Cerca, todo es posible. Hay un lugar diseñado para complacer los gustos más exigentes, con las facilidades y precios ajustados a tu presupuesto. ¡Fama Home Center! Aquí encontrarás juegos de salas, habitación, comedor, lámparas y accesorios para el hogar. ¡Fama Home Center! En la avenida San Isidro Nº 1, esquina Los Ángeles, Santo Domingo Oeste. Con el teléfono 809-591-0000 y en nuestra página web www.famamuebles.com Ven y visítanos. Estamos para complacerte. Seguimos con el desarrollo de gobernanzas. En la entrevista principal de hoy, Danilo Peclime sostiene un conversatorio con el director de la Asociación Dominicana de Distritos Municipales a Dodín, el doctor Pedro Richardson. ¡Disfrútenla! Míos televidentes, saludo. Vamos a celebrar la entrevista central de Gobernanza, un programa para escrutar las cotidianidades fundamentales de la vida democrática. Y en esta ocasión, como se diría en un programa, estamos a menos de un metro de don Pedro Richardson. Buenos días, Pedro. Don Pedro, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Contento de participar junto a ustedes. Vamos, el tema municipal y su plataforma en la vida democrática es el asunto que vamos a votar con don Pedro Richardson. Usted es el director ejecutivo de la Asociación de Distritos Municipales. Bueno, permítanme establecer una ligera corrección. De la Federación Dominicana de Distritos. Federación Dominicana de Distritos. Nosotros surgimos como federación y como federación, Fedodín, hicimos todos los esfuerzos para la consecución de la ley 136.107. Conseguida la ley, y esto es parte de nuestra historia, entonces decidimos, en arado del fortalecimiento de todo el movimiento asociativo dominicano, incorporarnos a la Federación Dominicana de Municipios Fedomo. Y la Federación de Distritos, entonces la convertimos en Asociación Dominicana de Distritos Municipales. El 18 de marzo del 2007, sin embargo, Fedomo hace dos años, dos años y medio, hizo una reforma, lo que yo denomino una contrarreforma, y decidió excluir, porque decidió excluir a los distritos municipales, a las mujeres municipalistas y a los regidores de su estructura, y se quedó única y exclusivamente con una entidad que agrupa a 156 alcaldes. Por eso digo que es una contrarreforma, porque lo que nosotros vislumbrabamos como una sombrilla que nos agrupara a todos y nos representara a todos, es decir, a todas las autoridades electas de la municipalidad, ese quedó como un ente que aglutina única y exclusivamente a los alcaldes distritales. Yo le dije en su momento al entonces presidente de Fedomo, don Félix Rodríguez, presidente, usted tenía una torre de esas grandes que están haciendo esas torres y la convirtió en un simple apartamento. O en un condominio. O en un condominio. Pero bueno, el distrito municipal es una estructura que se dice tiene vocación de convertirse en municipio, generalmente. No sobreabundan, que es el criterio de algunos, los distritos municipales en la vida dominicana, que incluso fracturan mucho la geografía, crean problemas de funcionalidad para los municipios. ¿Es así o usted lo percibe de otra manera? Hay una realidad que no la crearon ni los distritos ni los municipios. Hay una realidad propia del populismo. Si se quiere, los señores legisladores proponían a comunidades la elevación de categoría. Y así el país se vio sumergido de un momento a otro. En un periodo muy breve se hicieron ciento y tantos municipios y distritos municipales. Entonces, precisamente el esfuerzo de esta federación para la consecución de la ley 176 estableció parámetros que antes no existían. Antes no se tomaba la variable poblacional para definir si se creaba un municipio o un distrito. Simplemente se observaba que existiera un detenamiento policial, que existiera una escuela, que se tuviera dos o tres comercios. No, no. Incluso en la visión estratégica de la dictadura de Trujillo, en un momento determinado se crearon provincias y municipios que aunque no obedecían a las condiciones estructuralmente, sobre todo... Desde el punto de vista de la seguridad. De la seguridad nacional. Nacional. Hoy la cosa ha cambiado. ...de toda una serie de provincias, de territorios, en la línea fronteriza. Así es. Y fíjese incluso el tipo de estructura que la dictadura construía. Pero la democracia... Habían unos palacios del partido dominicano que no los tenían las grandes provincias del país. Y las gobernaciones. Y las gobernaciones que hacían, pero eso obedecía a una línea de seguridad de Estado. Ahora bien. A una lógica que la democracia no ha construido. No ha construido. Desgraciadamente. Usted... Yo creo que nosotros tenemos que fortalecer los territorios fronterizos. No porque allí concluya la patria, sino porque allí nace. Ya. Y el ciudadano que está en la frontera, el médico que va a dar servicio a la frontera, la enfermera o los que se generen allí, yo siempre abogado porque tenga un tratamiento privilegiado, incluyendo los propios efectivos de nuestras Fuerzas Armadas. Sí. Quienes conocemos la frontera sabemos que eso no es fácil. Así es. Pero yo quería señalar que el distrito, nuestro primer distrito, Hostos, precisamente en honor al maestro Eugenio María de Hostos, este 11 de enero estaré en la ciudad de Mayagüez, en el Museo Eugenio María de Hostos, hablando del maestro. Y allá a Hostos, en 1910, fue nuestro primer distrito municipal. La modificación constitucional del 26 de enero pasado crea un nuevo escenario, iguala el distrito y al municipio. En su artículo, tanto el 199 como el 200, la constitución es clara en que la administración local tiene tres niveles, el municipio, el distrito nacional, el municipio y los distritos municipales, y los tres tienen iguales para robar. ¿Eso es sano para la vida democrática, para la administración, la vida democrática y la eficiencia? Mire, yo acabo de llegar de Valencia, con una población mucho más pequeña que la nuestra, tiene 188. Sí, sí, mil y pico tiene España por todo. 8.000 municipios. Yo creo que nosotros lo que tenemos es que congelar el surgimiento, llámese municipios, llámese distritos, hasta tanto estos adquieran, sobre todo los más pequeños, adquieran el desarrollo que permita el surgimiento de otras entidades territoriales, nosotros desde la federación también abogamos, y hemos sido y hemos llevado la voz cantante, en que se establezca una ley orgánica de la administración local, que no es la ley 176-07. La constitución en su artículo 203, manda que se vote una ley orgánica de la administración local, lo mismo que una ley de ordenamiento territorial. Y entonces será esta ley de ordenamiento territorial la que nos diga si necesitamos más o no municipios o provincias, más o no distritos municipales. En tanto eso se produzca, nosotros abogamos por el congelamiento. Hay distritos municipales, hay 48 distritos municipales que tienen una población menor a 10.000 habitantes. Pero hay esa misma cantidad de municipios que tienen poblaciones menores a 15.000 habitantes. León Gambetta, un revolucionario francés, decía que el municipio era la estructura, la piedra angular de las democracias funcionales. ¿Cree usted que el distrito municipal aporta o empobrece la vida democrática? ¿En qué medida puede hacerle aporte y en qué medida podría empobrecerle? No hay nada más tosudo que los hechos. Por sus hechos conoceréis, dice la Biblia. El último censo de población y vivienda del 2010 es categórico. En señalar lo beneficioso que ha sido la descentralización y más que todo la creación de estos distritos municipales. La población intercensal tuvo un crecimiento de 800.000 habitantes. A hombres, 500.000 lo hicieron en los distritos municipales. Y eso solo se explica en que hoy distritos municipales que eran verdaderos caminos vecinales, comunidades completamente apartadas, marginadas, carenciadas, hoy usted se encuentra con que tienen espacios de recreación, tienen parques, tienen escuelas, tienen aceras y conteres, tienen mercados, tienen cementerios. Es decir, la calidad de vida de los ciudadanos y ciudades de los distritos municipales ha mejorado. Y le pongo, por ejemplo, el Palmar de Bauruco, cuya dirección está a cargo del presidente de esta federación, el doctor Andrés Julio Ricardo. El Palmar hoy por hoy recibe 1.200.000 pesos de transferencias, más unos 20.000 o 30.000 pesos que genera de ingresos propios. Bueno, pero el Palmar antes de ser distrito, lo que recibía era el salario de dos ayudantes, un alcalde y un ayudante de alcalde, y no tenía nada. Y usted va al Palmar hoy, todas sus calles están asfaltadas con aceras y contenidos. Hay un boulevard que lleva el nombre de Juan Pablo Duarte, con su gusto de Duarte. Hay un palacio municipal, hay un centro de reuniones, un centro comunal. Hay que analizar cómo ha mejorado sustancialmente la calidad de vida. Entonces, eso se reproduce en todo el territorio nacional. Pero esa forma, en términos de contenido, ha movilizado la construcción de ciudadanía. Obviamente que sí, porque la gente se empodera. La gente está empoderada de su gobierno local. Hoy la gente sabe que los recursos que manejamos son de ellos, y ellos lo interpretan así. Por eso hacen las exigencias que hacen, por eso mantienen. Y debemos fomentar un tema que yo creo mucho, que es la auditoría social. O sea, aquí, y hay un mito, nosotros manejamos cerca del 3% de los ingresos del presupuesto de la nación. Más o menos, 3%, cerca del 4%. Ese 96% no es tan auditado, ni rinde cuenta como rinde los recursos que nosotros manejamos. Entonces, lo que es más importante, usted no sabe. Yo le pregunto a usted, ¿dónde vive el ministro de Educación? Y usted no sabe. ¿Dónde vive el ministro de Obras Públicas? Y tampoco sabe. ¿Dónde vive el ministro de Turismo? Y tampoco sabe. Ahora yo le digo, ¿dónde vive el alcalde de La Caleta? Ya que usted, si es ciudadano de La Caleta, no solo sabe dónde vive, sabe el salón de belleza donde va la mujer. Sabe la escuela donde va la mujer. Son comunidades primarias. Ah, se da cuenta. Entonces, ese acercamiento, esa vinculación, enriquece todo el proceso democrático. Porque la democracia se construye sobre la base de la participación de la ciudadanía. Por eso, desde aquí nosotros ahogamos no en gobernar para la gente, sino en gobernar con la gente, que es diferente a gobernar para la gente. Don Pedro, vamos a hacer una pausa con su anuencia, pero le dejo una pregunta para que vaya a reflexionar. Vaya reflexionando. La federación de la que usted, director ejecutivo, ¿qué aporte hace a la gobernabilidad y a la gobernanza? Regresamos en un momento. Está más grande, más bonito y más amplio y más de todo. Porque nosotros comenzamos exportando cacao en leña, en un caldero con leña, cogiendo muchísimo humo, y ya eso se acabó. Nosotros hemos decidido exportar cacao, queremos agregar valor. Ellas saben cómo procesar el cacao y nosotros lo que hemos hecho es aprovechar el conocimiento que ellas tienen para poder agregarle valor a nuestro producto. Para esta comunidad eso significa muchísimo, porque yo creo que vamos a salir de la oscuridad a la luz. Eso fue una alegría, porque no teníamos esa facilidad de exportar a este cacao. Hay más desarrollo para la comunidad, más empleo también. Los hijos de nosotras ya no están pensando que se van a ir para el pueblo a buscar mejor vida, porque la comunidad estaba quedando vacía. Y ahora ya estamos trabajando aquí. Ya somos una empresa, donde quiera que vayamos. Y cada vez que nos invitan a una feria que vamos, venimos viento en pop. Nosotros estamos viendo los beneficios. Están llamando a la gente que quieren, que quieren, que quieren, y nosotros tenemos existencia y tenemos el deseo de trabajar. Yo soy la mayor y yo todos los días estoy aquí, animando a las otras. El sueño de nosotras es exportar mundialmente. El Partido de la Liberación Dominicana le ha dado los mejores años a la República Dominicana. Ahora, démosle los mejores hombres y mujeres al partido. Ingeniero Antonio Vargas al Comité Central. Cerca, todo es posible. Usted está viendo Gobernanzas. Concluimos con nuestra entrevista central de hoy. Magistralmente conducida por el licenciado Dalilo Peclime. Don Pedro, la pregunta quedó hecha. Hay un arabesco aquí a veces de nominalismo, de organizaciones insustanciales y esas cosas. El aporte que una federación de distritos municipales puede hacer para enriquecer la gobernanza, ¿cuál es? Me gustaría antes, con un ligero preámbulo, señalar que nuestra federación es la entidad más participativa del asociativismo municipal dominicano. En cada uno de nuestros congresos, lo celebramos todos los años. Usted se sorprende, lo voy a invitar para el año. Me gustaría. Para que usted vea, como de 232 distritos municipales participan, 218, 221, 217 participan. Ah, buenas partidas. Eso no lo logra ninguna institución. Ahora creamos la Asociación Dominicana de Vocales, Adoba, y de 724 vocales que hay en el país, sorprendas, mediante un voto directo, elecciones en cada provincia. La única que no pudo votar porque hubo un problema ahí fue San Cristóbal. Y lo admitimos, porque si hubo dificultad en un sitio, hay que decirlo. Claro, claro. Pues mire, votó el 87% de los vocales. Hicimos una conferencia nacional de vocales, Juan Pablo Duarte, en el Hotel Amarca, y participaron 619 vocales de los 724. Eso le indica a ustedes la fortaleza de esta institución. Nosotros, obviamente, y es el gran aporte que estamos haciendo a la gobernanza, es el respeto a los espacios. El conocimiento de la ley y el respeto a los espacios de cada quien. Y yo, los compañeros se ríen, porque yo digo que todo el que busque cuenta, y que yo soy incapaz de hurgar en la cartera de mi mujer por aquello de todo el que busque cuenta. Entonces, si los regidores, si los vocales respetan el espacio del ejecutivo, y si el ejecutivo respeta el espacio del órgano normativo, entonces producimos gobernanza. Y a ellos sumándose la participación de la sociedad, de los grupos organizados en la gestión local, que es un gran esfuerzo, porque no es solo que ambos órganos se manejen en armonía, es que estos órganos, en combinación con los entes sociales, con las organizaciones sociales, elaboren los planes de desarrollo, elaboren el presupuesto, aprueben el presupuesto, y sobre todo que lo ejecuten, con una visión de combate a la pobreza, y con una visión que nosotros tenemos aquí, que es el desarrollo económico rural, el municipalismo, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, el combate, a los problemas medioambientales, concientes como estamos, de las dificultades que nos crea el calentamiento global, de cara al cambio climático. Ah, por ahí va dirigida mi siguiente pregunta, la agenda institucional que ha asumido la Federación Fedorín, ¿cuál es? Bueno, nosotros, como dije, tenemos dos aspectos que hemos venido, primero, el que lo capacita, educar a nuestros compañeros, sobre lo que son las herramientas, que la ley, las herramientas legales que tenemos, que norman el municipalismo dominicano. Luego, primero, ubicar un nicho de lo que somos, el desarrollo económico rural, nosotros hemos desarrollado lo que entendemos como la nueva ruralidad dominicana. Sí, y hay una nueva ruralidad. Sí, esa nueva ruralidad que nosotros, en gran medida, encarnamos. Nosotros administramos el 60% del territorio nacional, el 60% del territorio, perdón, el 56% del territorio nacional lo administran los distritos municipales. Esas son las pequeñas municipalidades, las pequeñas comunidades. Sí, y somos el 60% de los territorios del país. Pero hay un elemento importante. Toda la riqueza de este país, este es lo de los distritos municipales. Todo el desarrollo turístico del país, empezando por Verón, aporta el 53.4% del Producto Interno Bruto. Verón es bastante complejo, una pequeña comunidad muy compleja. Más de 35.000 habitaciones, 9.000 en construcción, pero el oro del país está en un distrito municipal que se llama Zambrano. Ahí está Pueblo Nuevo. Ahora mismo, justamente, la semana que viene, estaremos nosotros, invitados por los canadienses, a ver otras exploraciones auríferas que se están haciendo en un distrito municipal que se llama Sabaneta. Es un distrito. Pero cuando usted ve las presas del país, todas las presas del país, y las hidroeléctricas, obviamente, están en los distritos municipales, los parques nacionales, la vía panorámica, la producción agrícola, la producción ganadera, en fin, el impacto del distrito municipal en la economía dominicana es extraordinario. Así que esos pequeños gobiernos, que son al mismo tiempo generadores de riqueza, pero que contradictoriamente en su territorio donde se anida los mayores niveles de pobreza del país. Entonces hay mucha distorsión. Tienen que ser priorizados en la agenda nacional. Y eso solo se logra cuando priorizamos la ruralidad. Una visión nueva de esa nueva ruralidad que tiene que expresarse para que se produzca incluso como se está produciendo un descenso en los flujos migratorios del campo a la ciudad y que quede expresado en este descenso del 2010. Nos quedan apenas unos dos minutos. En ese tiempo, don Pedro, vamos a cederle a la Cámara de Gobernanza para si usted quiere enviarle un mensaje al país, a los televidentes nuestros, a nuestros seguidores, y a la gente que tenga los distritos municipales de las diferentes regiones. Sí, cómo no. Quiero aprovecharlo de la manera más sintética y empezar con invitar al país a un convite de esperanza que nos devuelva la alegría en estos periodos. Bueno, sí, hemos iniciado el periodo navideño. Empezó la Navidad. Reiterar el compromiso que nosotros tenemos con los... profundizar los niveles de transparencia y la rendición de cuentas. A partir de este año hemos avanzado mucho. Para el año próximo nos comprometemos y lo hacemos con los televidentes de Gobernanza a que no habrá un solo distrito municipal que no esté al día en sus informes trimestrales tanto a los órganos de control interno llámese Contraloría General de la República como a los órganos de control externo llámese Cámara de Cuentas. En el día de hoy andamos por un 80 y tanto por ciento. La meta es alcanzar ese 100 por ciento. Seguir profundizando la creación de los planes de desarrollo municipales en todos nuestros territorios y sobre todo la integración de la sociedad a la gestión local. Para nosotros es vital como hemos dicho no solo gobernar como dicen algunos para la gente sino gobernar con la gente. Que la gente sea el activo y el actor fundamental de cada una de nuestras acciones. Muchas gracias por los temas que usted ha abordado realmente creemos que va a ser un invitado más frecuente de gobernanza además al dominio que usted muestra al abordar estos asuntos que son vitales para la vida institucional del país. Nosotros estaremos siempre a su disposición y permítame expresar públicamente la satisfacción que nuestra federación siente de estar con usted de estar con usted tengo las mejores referencias y creo que hay algunos aspectos que luego pudiéramos abordar desde el punto de vista filosófico filológico o histórico. Así es. Muchas gracias don Pedro Richas espero que la entrevista haya sido agradable para usted. Placeres míos. A ustedes amigos televidentes continúen con gobernanza porque tenemos más contenido en este programa hecho para escrutar las fundamentales cotidianidades de la vida democrática. Continúen. Música El turismo es una fuente de ingreso muy importante para el país por eso Ángela Rosó nos hace un arqueo de cómo va el flujo de visitantes para estas fiestas navideñas. El gobierno continúa trabajando en todas las áreas para lograr la llegada de una mayor cantidad de visitantes a la República Dominicana. El esfuerzo que realiza el Estado en ese sentido van desde acentuadas campañas internacionales sobre el encanto de cada uno de los destinos turísticos del país así como la construcción de importantes obras de infraestructuras viales que garanticen la atracción de los visitantes y su seguridad aquí en la República Dominicana. Música 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 La presente temporada inició con buenos resultados aunque aún no se tienen cifras exactas sobre la llegada de turistas durante el mes de noviembre se conoce que hasta el pasado fin de semana los hoteles de la zona este mantienen una ocupación de alrededor de un 90% Música Durante el mes de octubre de este año la llegada de pasajeros no residentes al país alcanzó un crecimiento de un 5.5% al recibir 14.900 turistas más que 2012 Música En este comportamiento incidieron los extranjeros no residentes con un incremento de 6.3% equivalente a 14.336 personas adicionales debido en gran medida al continuo crecimiento mostrado en la llegada de turistas por el aeropuerto internacional de Punta Cana por ese aeropuerto arribaron 15.096 más que en 2012 A su vez el flujo de dominicanos no residentes creció una tasa de 1.4% para un aumento de 568 visitantes en relación a igual periodo del año pasado Música Al cierre del mes de octubre la tasa de crecimiento interanual del flujo turístico de los extranjeros no residentes en términos de tendencia ciclo se situó en 6.8% lo que se traduce en pronósticos positivos en materia de generación de divisas al país Música El comportamiento que presentó la actividad turística en los primeros 10 meses del año 2013 obedece en gran medida a las labores de promoción realizada por el gobierno y el sector privado así como por los acuerdos con tour operadores agencias de viaje líneas aéreas y la participación en las principales ferias turísticas internacionales Música junto a la nueva compañía aérea del grupo barceló y el estreno de la nueva conexión Air Europa se suman a cuatro las aerolíneas españolas que se disputan República Dominicana Música La zona este además de que revalorizan los diferentes destinos turísticos reducen el tiempo y el espacio que necesita un visitante para trasladarse entre un destino y otro como es el caso de Puerto Plata Punta Cana y La Romana Música Música Se espera que para fin de año los hoteles de Bávaro y Punta Cana alcancen una ocupación de un 100% esto gracias al esfuerzo que realiza el Ministerio de Turismo junto al sector privado Ángela Rosó estuvo con ustedes para su segmento Turismo y Desarrollo y será hasta la próxima Música Música Después de la publicidad escucharemos la voz autorizada de nuestro señor director en su segmento en alta voz y Paula Bautista nos trae muchas informaciones importantes en el segmento actividades globales Música Gracias por estar en sintonía con Gobernances ahora escucharemos al licenciado Jesús Belén en su esperada intervención en el segmento en alta voz Amigos y amigas de Gobernances seguimos con ustedes en tiempo de Pascuas para compartir una vez más nuestro segmento en alta voz en una entrega anterior primera parte de este mismo tema analizábamos las diferencias entre los conceptos gobernación gobernanza y gobernabilidad explicábamos como el término gobernación se refiere específicamente a las actividades relacionadas directamente con el Estado tales como dirección política políticas públicas legislación administración y las acciones sociales estatales entre otros también dijimos que la gobernanza tiene que ver con el entrelazamiento de una serie de actores interdependientes que comprenden los gobiernos nacionales y locales los actores de la sociedad civil y el sector privado y ello tanto a nivel local como nacional e internacional ahora bien el concepto gobernabilidad aunque a veces se usa como sinónimo de gobernanza tiene una significación claramente diferente para las entidades supranacionales y los organismos internacionales la gobernabilidad está vinculada al estilo de un gobierno que busca colaboración y entendimiento con los actores no estatales es decir cuando los gobernantes de turno prefieren el consenso a la imposición de la aplicación de sus políticas públicas por gobernabilidad algunos expertos entienden la cualidad conjunta de un sistema sociopolítico para gobernarse a sí mismo en el contexto de otro sistema más amplio de los que este forma parte esta cualidad depende del ajuste efectivo y legítimo entre las necesidades y las capacidades de gobernación el concepto de gobernabilidad no contempla las necesidades como algo perteneciente exclusivamente a la sociedad y las capacidades de gobernar como algo perteneciente exclusivamente al gobierno se trata de unir las distintas partituras para obtener la buena melodía de la gobernabilidad social política y económica entre los diferentes actores activos que componen la sociedad la capacidad de gobernar de un sistema está claramente conectada a su proceso de gobernanza y de gobernación veamos sin un ajuste efectivo y legítimo entre las necesidades de la sociedad y las capacidades de ejecutoria del gobierno no puede existir gobernabilidad las necesidades y las capacidades se construyen socialmente y el resultado final depende de la estructura institucional desde una perspectiva político administrativa la gobernabilidad es la cualidad de un sistema social que deriva del hecho de que los actores estratégicos del mismo consienten en que las decisiones de autoridad se adopten conforme a reglas y procedimientos determinados el análisis de la gobernabilidad de un sistema implica el de su gobernanza es decir el descubrimiento del mapa de actores sus expectativas sus conflictos y las estructuras y procesos de su interacción el uso de la palabra gobernanza se ha ido haciendo de tanta usanza que tanto la Real Academia Española como la Unión Europea se han preocupado por establecer sus diferencias e interrelación al mismo tiempo en términos llanos lo que se quiere significar es la diferencia conceptual entre gobernanza y gobernabilidad a pesar de la reconocida imprecisión del campo semántico de ambas cosa por lo demás nada extraña tratándose de conceptos emergentes y abiertos cuando el actual presidente licenciado Danilo Medina propone un pacto por la educación la modificación del código laboral la creación de las comisiones de veedurías en las instituciones del estado que tienen que ver con compras y contrataciones cuando realiza sorteos públicos para las ejecuciones de obras escolares esto quiere decir que nuestro mandatario está conjugando de manera positiva la aplicación de los conceptos anteriormente definidos en base a la gobernación desde el estado un gobierno determinado puede desarrollar todos los planes concernientes a sus políticas públicas y sus múltiples ejecutorias en cuanto a la gobernación todo jefe de estado escucha las voces de la sociedad civil del sector privado de las iglesias de las ONG y también de los organismos internacionales y para mantener la gobernabilidad el gobierno central debe escuchar a los partidos políticos y los líderes de la oposición al tiempo que procurar el entendimiento entre las partes beligerantemente opuestas y jamás debe practicar la imposición de sus criterios desoyendo a los demás actores activos que componen la sociedad que este a la sazón dirige y gobierna amigos y amigas gracias por estar con nosotros una vez más y será pues hasta la próxima entrega buenas tardes cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar ustedes dirán conmigo no bastaba con rezar ustedes dirán conmigo no bastaba con rezar no 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 basta rezar hacen falta muchas cosas para conseguir no las noticias son el plato principal de todos aquellos que quieren estar al tanto de cada hecho ocurrido en nuestro país y en el resto del mundo paola bautista nos pone el día en su segmento actividades globales el jefe de la policía encabezó el lanzamiento del operativo de seguridad navidad tranquila el cual durará 40 días en el que participarán 10.000 agentes cuidao quien se mueve el ministerio de educación superior ciencia y tecnología inició un taller de capacitación y prácticas docentes para formadores de maestros el cual forma parte del plan de desarrollo profesional que tiene esta cartera educativa con los rectores de las academias dominicanas a estudiar se ha dicho un dominicano y una peruana fueron aprestados en el aeropuerto internacional de las américas por agentes de la dirección nacional de control de drogas con 138 bolsitas presumiblemente cocaína o heroína en sus vías digestivas barriga llena corazón contento el ministerio de cultura presentó su tradicional propuesta noche larga de los museos en navidad donde se realizarán diversas actividades artísticas y culturales para el disfrute de toda la familia esta semana se cumplió una de las principales promesas del gobierno de danilo medina al iniciarse la construcción del proyecto habitacional la nueva barquita en una zona segura del sector La Javilla en Santo Domingo Norte a unos 700 metros del actual asentamiento a vivir bien Michael Jordan de 50 años de edad considerado el mejor basquetbolista de todos los tiempos y su actual esposa la modelo cubana Yvette Prieto serán padres de su primer hijo Canasto el presidente de la Cámara de Diputados Abel Martínez declaró que el gobierno de Haití debe detener en lo inmediato la campaña difamatoria y abusiva que a su juicio lleva a cabo en contra de la República Dominicana midan sus palabras El mundo se vistió de luto por la pérdida del héroe de la democracia sudafricana y expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela quien luchó contra el sistema del apartheid El presidente de la República Dominicana mediante decreto declaró tres días de duelo por la pérdida del líder sudafricano La trágica muerte en un accidente automovilístico del actor de las famosas películas Rápido y Furioso Paul Worker sorprendió al mundo no solo por su deceso a su corta edad sino por la forma tan violenta en que este actor perdió la vida Un agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas murió y otros dos resultaron heridos durante un enfrentamiento con presuntos narcotraficantes en el barrio Pueblo Nuevo del municipio Baní El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo aprobó varias medidas para viabilizar las inscripciones a los estudiantes ya era hora Llegamos al final de Gobernanzas Yo soy Charina Hernández y todo el equipo de este programa está súper agradecido por la gentileza de su sintonía Gracias de todo corazón y será hasta una próxima entrega ¡Gracias!